Los libros son la puerta de entrada al mundo de las ideas. ¿Y quién va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe, la aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Hola, esto es Entre Libros por Nacional que nace cada día. Soy César Bedón y esta noche vamos a separar un espacio para volar, para conversar sobre libros. Es interesante, una de las cosas que me fascina a mí de los libros, de hecho, es como pese a que se trata de artefactos difíciles de construir, si es que uno los quiere construir bien claro, artefactos que demandan un tiempo, un gran esfuerzo emocional, como incluso en un país en el cual en apariencia no se lee como el nuestro, con tantos indicadores que nos hablan acerca de ello, como tantas personas desean hacer este proceso de escribir un libro, ¿no? Con las pocas garantías, además de encontrar siquiera lectores, de encontrar siquiera un espacio en el cual puedan comentar tu libro, ¿no? Entre libros, afortunadamente es uno de esos pocos espacios en los cuales podemos estar comentando libros, pero se publica mucho y no hay una asegurada distribución siquiera de lo que producen los escritores peruanos, ¿no? Y lo digo porque bajo este marco uno puede entender cuánto amor, que yo lo veo así, ¿no? Cuánto amor puede haber en el proceso de traer un libro a este lado de la realidad, ¿no? Los dos libros que vamos a comentar hoy con sus autores en este programa tienen características pues bastante similares, ¿no? Han sido también parte de un proceso sin duda y lo encuentro interesante también desde esta óptica, que son libros que verbalizan de alguna manera cosas que es necesario que sean verbalizadas. De hecho, lo digo de una vez, vamos a hablar con el autor de la obra de teatro que ha salido en forma de libro, Los ojos de Angélica, Eduardo Reine es el autor y la obra está basada en la vida de mamá Angélica, la conocida figura representante de todas las madres de desaparecidos de nuestro país. Mamá Angélica, como recuerdan ustedes, en el año 83 vio desaparecido a su hijo Arquímedes y ella se convirtió, desgraciadamente, ¿no? En símbolo de la violencia de la década de los 80 en nuestro país. Y hay aquí otro libro, no los hemos juntado conscientemente y sin embargo hay puntos de diálogo, creo, entre los ojos de Angélica y hijos de la guerra, escrito por Emanuel Grau, en este caso un libro de cuentos, vamos a conversar con él también. Y pese a que directamente no está enunciada, es cierto que los protagonistas de este libro en buena parte son hijos de esa violencia retratada en el otro libro. Mencionaba esto porque todo país, pienso, todo pueblo necesita hablar acerca de aquellas cosas que la han herido, acerca de aquellos traumas, acerca de aquellas cosas del pasado que tienen que ser superadas, ¿no? Y es importante que libros como estos existan en contra de lo que algunas personas quisieran. Es importante que a través del arte una y otra vez toquemos temas como estos porque será a partir de procesos como este cómo encontraremos finalmente nosotros alguna luz. O eso es lo que creemos quienes creemos en la literatura y en el poder transformador del arte. Te invito a que te quedes escuchando entre libros que estamos comenzando este viaje en este instante. La Biblioteca Nacional del Perú presenta BNP Tips, consejos útiles para que nuestras niñas y niños disfruten de la lectura y niños disfruten de la lectura. La familia es el primer ámbito en el que los niños y niñas se relacionan con la cultura escrita. Lo importante es observar que experiencias afectivas y cognitivas estamos relacionando al libro como objeto y a la lectura como hago. Los expertos coinciden en que la clave reside en cuatro palabras. Disposición y circunstancia, disponibilidad y accesibilidad. Con disposición y circunstancia nos referimos al clima emocional y el ambiente físico relacionados con el libro y la lectura. Al respecto te recomendamos lo siguiente. Organiza un espacio tranquilo y cómodo para leer. Haz del tiempo de la lectura un acto de sustención y entrega para darte por completo y por entero en cada palabra. Evita expresiones que relacionen a la lectura con la pérdida de tiempo o la inutilidad. Con disponibilidad y accesibilidad nos referimos al espacio físico que ocupa el libro en casa y cuando al alcance esté de la mano del lector. Te recomendamos lo siguiente. Colócalos en estanterías que estén al alcance de la mano, sobre todo de los más pequeños. Deja que los manipulen con libertad. Las roturas de páginas y las mordidas son sólo formas de conocer y explorar el objeto. Por último, no dejes pasar ninguna oportunidad para enriquecer el universo lingüístico y estético de los niños y niñas. disfrutando de una película, de una canción, de una pintura o conversando sobre algún suceso en particular. Estos fueron los BNP Tips. Síguenos en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Esto es Entre Libros por Nacional que nace cada día y en esta época de confinamiento pienso que es especialmente hermoso porque recordar también es hermoso. Digo yo, recordar la electricidad que hay en una representación teatral, en ver a personas no a través de una pantalla, sino en vivo, ante ti, haciendo, actuando, recordando. Pienso que hay una energía especial además en tener a una obra de teatro que se basa en personajes que han existido y personajes además grandes, grandes. Cómo ciertamente lo fue y lo sigue siendo este personaje peruano histórico conocido por tantas personas como mamá Angélica, Angélica Mendoza, fue además fundadora de ANFACEP, que es la Asociación Nacional de Familiares de Sequestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Triste privilegio que tuvo ella a partir del incidente conocido por tantas personas y recogido también por el informe de la Comisión de la Verdad, que nos cuenta que en el año 83 su hijo Arquímedes fue desaparecido y desde entonces ella comenzó una lucha que se convirtió en un símbolo, ¿no? Una de esas tragedias que sin embargo alguna luz arroja porque es una asociación ANFACEP que existe hasta ahora y que permanentemente nos recuerda la labor que tenemos todos nosotros por delante porque el Estado somos todos en buscar permanentemente justicia en nuestro país, ¿no? Bueno, se ha publicado un libro que es este que yo les estoy mostrando aquí en portada completamente negra y con letras en rojo, lo cual también habla mucho, pienso, dentro de la colección Pólvora y Dinamita Teatro, siempre la publicación de una obra de teatro es un motivo de alegría. Nuestros amigos de Vivir sin enterarse, bueno, han publicado esta obra de Eduardo Reime Vendel, quien ya nos acompaña, esta obra llamada Los ojos de Angélica, basada en la vida, en los acontecimientos en torno a la desaparición de su hijo Arquímedes por parte de Angélica Mendoza, ¿no? Gracias Eduardo por estar aquí en Entre Libros con nosotros. Muchas gracias César por la invitación. Bueno, decía yo que es siempre un motivo de felicidad la publicación de un libro que traslada hacia nosotros una obra de teatro, ¿no? Y decía yo también que recuerdo aún porque me ha gustado también ir al teatro a mí en una época anterior, la electricidad de las actuaciones, de la performance en vivo, ¿no? Y menciono ambas cosas porque es un caso singular este, el de un libro que es una obra de teatro que habla acerca de un personaje importante de nuestra historia reciente y que no se ha estrenado aún. Contarías un poquito sobre el germen de este libro, lo conversamos hace un rato también, me decías que ya tiene larga data, que hay muchos años de lo cual está interesado esto e incluso que lo has escrito. Sí, bueno, primero el libro nace como una publicación en físico por esta idea de que la historia de mamá Angélica debe de quedar también como testimonio histórico, ¿no? Entonces muchas veces pensar en la representación es pensar en el efímero también que puede, digamos, durar esa temática que uno vaya a postular, ¿no? Consideramos que, por ejemplo, era importante en el caso de Angélica, primero sacar el libro en físico, porque el libro además viene con el testimonio que dio mamá Angélica en la CBR, como bien has dicho, más unas fotografías donde se cuenta con imágenes la historia de Ampacet. Entonces este es un libro de teatro, es cierto, pero que irrumpe un poco en los géneros, lo que busca es un poco ser, por qué no decirlo, un poco transdisciplinario. Hay fotografías, hay un testimonio y hay una obra de teatro. Consideramos que es importante que este libro no solo sea visto como un texto dramático, sino como un testimonio que esperamos pues que quede a futuro en bibliotecas y pueda ser constantemente realizado, porque estos temas de la memoria deben de ser, digamos, asediados, sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Habla un poco, por favor, acerca de tus motivaciones personales para escribir esta obra. Sé que tienes una conexión personal con Ayacucho, pese a que no has estado allí, lo comentaste en alguna de las presentaciones del libro, y sabemos todos además que hacer teatro en nuestro país, y en esta época es especialmente patente, requiere de un inmenso amor, una inmensa dedicación. ¿Cómo hacía el proceso de hacer este libro? ¿Qué es lo que te motivó a ti personalmente a acometerlo? Este libro forma parte de una, en la segunda parte de una trilogía, que yo he decidido denominar la trilogía de la violencia en el teatro, en creación teatral, porque nace como resultado de una primera obra, que fue un monólogo en realidad, que se llamó, era un lugar llamado Tarata, que fue estrenado en el cultural de España. Yo estaba en la universidad, conocí a un amigo actor de la ENSAD, seguramente me escucharía hablando constantemente de teatro, porque como iba al cultural de España, en los ratos libres que tenía la universidad, volvía y emocionado contaba las obras que había visto. Entonces, este amigo me dijo, y se había enterado que yo escribía ficción, ya había publicado mi primer libro, y me dijo que por qué no escribía una obra. Entonces, yo no tenía la valentía de hacer una obra tan grande, y él me dio la facilidad de decir, pero puede hacer un monólogo. Yo escribí el monólogo de un lugar llamado Tarata, entonces se estrenó en el cultural de España, tuvo mucha acogida, fueron, digamos, presentaciones a sala llena, ¿no? Yo tenía en esa época, creo que 21 años, no me equivoco, y cuando terminó la obra, mi amigo me dijo, ¿y ahora qué sigue? Lo cual yo no tenía ni idea de lo que iba a seguir. Entonces, tratando de ahondar un poco en obras de teatro, pues, por esta idea de, digamos, que está muy cerca poner los temas a los espectadores, yo quería ahondar en otros tópicos, pero por una u otra cosa, siempre el tema de la violencia política estuvo ahí, digamos, centrado, ¿no? Entonces, comencé a investigar sobre qué podría escribir, y conocí a una persona que me habló acerca de mamangélica. Comencé a leer sobre mamangélica, comencé a investigar sobre su testimonio, por aquellos años ya se había publicado lo de la CBR, estaba muy reciente realmente, entonces, dos amigos antropólogos de la universidad me llevaron a conocer a mamangélica cuando ella vino acá a Lima. Entonces, yo para eso ya había investigado sobre ella, había muy poca información visual, como ahora se puede encontrar en YouTube, y decidí crear una historia que, digamos, que ahondara en la búsqueda y la actitud que ella tuvo en una época muy dura para el Perú. Me conmovió mucho, me conmovió mucho su actitud en medio de dos bandos, ella actuar y avanzar casi en silencio y reclamar, ¿no? Por un desaparecido que luego terminó significando, pues, a muchos desaparecimos. Era, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál fue la impresión que tuviste tú de ella misma, ¿no? Yo no la llegué a conocer personalmente, pero uno busca material de mamangélica en internet, que le recomiendo dicho sea de paso a nuestros oyentes que lo hagan, y ciertamente hay algo conmovedor en un personaje como el de ella, de una madre buscando a su hijo durante tantos años, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú conociéndola a ella? No creo exagerar que las personas que hemos estado cerca de mamangélica y la hemos conocido de forma directa o indirecta, era una persona que transmitía mucha paz, y eso es algo que a mí siempre me llamó la atención. Habiendo pasado lo que pasó en Apucho, habiendo dado el testimonio que ella da, transmitía mucha paz, y uno se ponía a pensar, ¿no? De dónde le salía esa valentía, ¿no? De dónde le salía esa calma, esa ecuanidad, hasta cuando ella da su testimonio en la CBR, ella pide permiso para hablar en su lengua materna, que es el Sichua, y en ningún momento mamangélica se quiebra. Es un detalle muy, muy, muy especial, pero que en ningún momento mamangélica se quiebra, a pesar de las atrocidades que ella narra en su testimonio, ella está como un roble, ¿no? Son las personas que escuchan el testimonio las que están alineando. Y yo lo que te podría decir es que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, y a donde ella iba, priorizaba la búsqueda de muchas personas por sus familiares, y anteponía, digamos, la verdad al dolor. Eso me parecía a mí algo muy, pero muy conmodor, que digamos que me pareció desde que conocí su testimonio, que era digno de contarse, ¿no? Porque la historia de ella es la historia de muchas personas, no solo de Ayacucho, sino de diversas partes del Perú que buscan verdad, y como por ahí dijo alguna antropóloga, si existe la CBR, en mi parte, es gracias a mamangélica. Qué impresionantes palabras, ¿no? Y decía yo que es una suerte de raro, doloroso privilegio, pero ciertamente lo es, porque ahí se constituyó ella en uno de los personajes centrales de, o simbólicamente, ¿no? De esta herida abierta hasta ahora para nuestro país, que significó el conflicto armado en la década de los ochenta, ¿no? ¿Llegó ella a leer la obra que has escrito? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Le pediste permiso? ¿Le dijiste estoy escribiendo acerca de tu testimonio? ¿Cómo fue? Yo recuerdo que mamangélica viene acá a Lima a dar una charla en nombre de Ampacet, y recuerdo haber ido con dos amigos, como te mencionaba, antropólogos, que me llevan a escuchar la charla, y también recuerdo haber visto muchas personas muy interesadas en su testimonio, pero también recuerdo haber visto muchas personas como, digamos, no escuchando, ¿no? Sino tan solo estando allí, solo cumpliendo esa función de, seguramente, digamos, de estar ahí, porque era la comisión que le habían dado. Claro. Y quizá en eso me inspiro un poco para el personaje de Gabriel, ¿no? Que es el periodista que va a abordarla a ella dentro de la historia. Y cuando termina, recuerdo que me informaron que ella iba a estar en dicho hotel, y yo subí a la habitación con estos dos amigos. Mamangélica estaba en la habitación con una persona que la ayudaba, ya mamangélica necesitaba, digamos, de alguien, una compañía. Me presentaron, me la presentaron a ella, le hablaron en quechua, y yo todo lo que hablaba y le decía, se lo decía en castellano, y ella solo asentía, y de la traducción que me daba la persona que estaba como intermediaria, me transmitía que contara esto, que contara la historia. Entonces, no me pidió ninguna condición de nada, absolutamente. Yo le dije que estaba interesado y que tenía la obra, y que pedía su autorización porque iba a hablar de ella, y de lo que le había pasado. Y ella me dijo, en la traducción, lo que me hacen llegar es, cuenta la historia, cuéntala, ¿no? Te doy autorización para contarlo. Luego, alguien le explicaría lo que quería hacer yo, a qué me dedicaba, ¿no? No la quería, digamos, desgastar tanto porque había tenido una sesión bastante larga dando su testimonio que lo daba a donde iba. Y me fui con esa sensación. Fui con esa sensación de alegría, recuerdo. Y vi también en ella mucha sorpresa, ¿no? Mucha sorpresa de que alguien quisiera llevar su historia, digamos, y transmitirla y contarla a más personas, ¿no? Ese es el recuerdo que tengo ahí. Qué alegría, como dices tú, y pienso yo también, qué responsabilidad debe ser de pronto que un personaje como ella te diga ya cuenta la historia, ¿no? Porque en ese momento voy a decir, sí, pues sí. Y comienzo a sentir que es más grande incluso que yo mismo esta obra que estoy queriendo montar, ¿no? Y lo digo sobre todo porque hay libertades que has tenido que tomarte, como lo hace todo dramaturgo con el material histórico que tenías tú, porque la obra tiene también personajes de ficción, ¿no? Como me vendrían a ser Félix y Libertad, que aparecen en la obra. Y el periodista que tú comentas también que aparece en el primer acto, que es Gabriel, que es un periodista además cínico, ¿no? Que piensa que el Perú no tiene solución y comienza a conversar con esta mujer que más bien opine en sentido contrario pese a que su hijo está desaparecido, ¿no? Sí, digamos que esa carga histórica yo la supe desde el primer momento que decidí, pues, escribir la primera línea de la obra. Como te mencionaba antes de la reunión, la trama yo la tenía, ¿no? La historia de ella, yo sabía lo que quería contar de ella. Sabía la responsabilidad y que tenía al respecto de transmitir una verdad tan dolorosa, además. Y lo que no sabía en esa época era la estructura que iba a utilizar la obra. Lo cual fue algo que hizo que yo reescribiera la obra de una forma casi maniática. La obra fue reescrita hasta tres o cuatro veces, ¿no? Porque siempre sentía yo que algo tenía que variar. Justamente en una presentación un antropólogo me decía algo que yo no lo había advertido de forma consciente, pero me decía que el gran personaje de la obra es el tiempo. No, porque en la obra hay tiempos, digamos, detenidos, se vuelve hacia el pasado, se salta al futuro. Es verdad. Que eso era un detalle muy importante, ¿no? Dentro del mundo andino, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? Porque la temporalidad en el mundo andino no es la temporalidad que nosotros consideramos desde Occidente. Entonces eso me llamó mucho la atención y probablemente, digamos, lo hice en esta reescritura, ¿no? Ahora, para ello también tuve que leer muchas obras que habían hablado o que hablaban de la violencia política y para ver cómo se abordaba a los personajes, ¿no? Quise hacer de Mamá Angélica un personaje más universal y en el cual se veían representados las personas que buscaban a sus familiares desaparecidos. Como tú sabes, Arquímedes desde Cabitos le manda una carta. La carta hace pocos días acaba de ser entregada a la familia. La carta fue pasada por una prueba grafotécnica y se demostró que esa carta sí fue escrita por Arquímedes, comparada con un cuaderno. Y ese mensaje que fue escrito en un papel de azúcar, yo lo recreé en la obra en donde un poco se le trata de hacer un, digamos, un homenaje a Mamá Angélica, ¿no? Es Arquímedes en la obra de teatro quien le hace un homenaje a Mamá Angélica, pero en el fondo son los desaparecidos que hablan, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí particularmente escribir eso fue muy doloroso, ¿no? Porque, digamos, que no puedo releer la obra sin llegar a esa parte y dejar de quebrarme, ¿no? Porque es algo muy conmovedor que constantemente que lo hago, digamos, siempre que llego a esa parte es fuerte, ¿no? Esas palabras de un hijo que sabe que su madre lo está buscando. Bueno, ciertamente lo es. Me parece que precisamente el arte se ocupa de lo universal. Tú hablabas de acercar a lo universal del personaje Mamá Angélica, ¿no? A través de lo específico, ¿no? Siempre lo universal abarcado desde los casos específicos como en este caso. Y pienso que es ciertamente una historia conmovedora y una obra importante. Y me dice Kimberly por acá que tenemos un minuto. Entonces, bueno, para ir redondeando esta conversación que ha volado el tiempo, espero yo que pueda representarse la obra ahora que ya el teatro está comenzando más o menos a salir de este entrampamiento tan feo, ¿no? Debido a esta época tan loca que hemos estado viviendo. ¿Cuáles son los planes próximos para esta obra? ¿Cuándo podría verse? Le creo que sería muy importante que se representara. Sí, bueno, los planes próximos es, primero, esperar el siguiente año que todas las salas se puedan abrir y poder representarlas como tal. Yo me encuentro en proyectos de escribir la tercera parte de la trilogía, que cerraría esta trilogía de la violencia. Y sobre todo, pues, hacer que esta obra llegue a todos los rincones donde pueda ser representada, ¿no? Para que la historia mamangélica y su lucha sea el reflejo de lo que ella siempre buscó, ¿no? Es la verdad. Ciertamente, y bueno, y el arte se ocupa de la verdad también, ¿no? Te agradezco este tiempo para conversar, Eduardo, también, evidentemente, y creo que mucha gente lo hará de la misma manera, la publicación de la obra. Y bueno, pues, que se represente y que adquiera vida propia y que nos sirva a los peruanos para recordar la clase de país que somos todavía, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Eduardo, por estos minutos. Hemos estado hablando acerca de Los Ojos de Angélica, de Eduardo Reime Vendel, publica en nuestros amigos de Vivir Sin Enterarse. Muchas gracias, pues, Eduardo, hasta la próxima oportunidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Entre Libros. Este es un comercial de cumbia. Sin cumbia. Y lo hicimos de este modo para probarte cómo suenan tus tardes sin cumbia. Así. Tan aburridas como este comercial. Mejor ponle alegría a tus tardes con Señora Cumbia, Perú. Con Yuli Pinedo. De lunes a viernes a las tres y media por Nacional. Colócate a dos metros de distancia y tápate la boca y la nariz. Que el virus no se meta en tus pulmones. Con jabón en tus manos, sé feliz. Cumpliendo tres consejos solamente. Podríamos salvar a mucha gente y evitar que se mueran sin razón. Podríamos salvar a mucha gente y evitar que se mueran sin razón. ¡Suscríbete! 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 ¡Se muestra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Incansable editor y extraordinario narrador de la dura realidad peruana Su vida y obra reflejaron un intenso compromiso con las causas justas En 1956, año en el que regresó al Perú del exilio Manuel Escorza ganó el Premio Nacional de Poesía a José Santos Chocano Por su libro Las Imprecaciones Creador e impulsor de festivales de libro y de los recordados Populibros Iniciativa que buscaba acercar la literatura a todos los peruanos El poeta libertará el fuego de su cárcel de ceniza El poeta encenderá la hoguera donde se queme este mundo sombrío Volvemos a Entre Libros y comienzo esta entrevista comentando las sincronicidades que a veces ocurren O en todo caso es el ojo de quien está buscando patrones dentro del caos Pero siempre en el programa encontramos que hay elementos como que unen los libros de los cuales hablamos O a los escritores de alguna manera No lo menciono porque conversamos en este programa también acerca de la obra de teatro Los ojos de Angélica Que está emparentado directamente con el, como lo decíamos, conflicto armado interno Que asoló a nuestro país en la década del 80 especialmente Y aquí este libro, este libro de cuentos escrito por el escritor que ya nos acompaña Y a quien podemos ver a través de nuestra ventana de Facebook Para quienes nos siguen por Facebook, este libro digo de cuentos Hijos de la guerra Emanuel Grau ha publicado este libro Conversamos un ratito antes de la grabación Precisamente antes de que se declarara el estado de cuarentena en nuestro país Es un libro que tiene por tanto más de un año de publicado Y sin embargo sigue encontrando lectores De hecho como lo comentábamos también un ratito antes Recibió este libro una distinción particular Porque es una distinción de un público lector Que tiene cierta representatividad En todo caso es un premio de popularidad muy interesante Que es el premio Luces del Grupo El Comercio Así que he aquí Emanuel para conversar sobre este libro De cuentos de un realismo sucio, sordio por momentos Cuentos de acción trepidante también Violento ciertamente Escenarios que tienen en común algunas cosas La presencia del río, por ejemplo, la violencia del agua Todos enmarcados en torno a, se diría, la violencia Emanuel Grau con nosotros, muchas gracias por estos minutos para Entre Libros ¿Cómo estás César? Muchas gracias por la invitación Y un saludo para todos los amigos que siguen el programa Encantado, bueno, por lo general conversamos con autores Cuando el libro está relativamente fresco Me parece interesante también conversar acerca de un libro Que ya tiene un tiempo, un año o un poco más En circulación ¿Qué cosas han pasado en tu vida desde entonces? Bueno, publicar un libro siempre es un acontecimiento Yo considero que publicar un libro siempre es un acontecimiento Vamos, hay cosas que están detrás del libro, cosas que no se conocen Y cosas que en su momento empiezan a suceder Desde que el libro se pone en movimiento Digamos que es el eje de toda una red de circunstancias Que se van a desarrollar En mi caso, el libro ha sido recibido de una manera Bastante buena, en mi opinión El libro ha sido comentado, ha sido leído Y eso, sin duda, para todo escritor en el Perú Es una visión ya importante Sin duda, sin duda Es curioso además porque, bueno, desde aquí Y como lo veo yo Y estoy seguro que mucha gente también Algo que veo es que se publican muchísimos libros cada año Aquí en nuestro país Lo cual resulta curioso para ser nosotros Entre comillas, un país de personas que no leen Y es verdad que hay indicadores que hablan en cierto sentido Acerca de las costumbres de los peruanos Pero la verdad es que se publica mucho en nuestro país Y es por tanto una suerte, como lo dices tú Encontrar lectores para un libro de cuentos como este Es interesante además Digamos, el libro lo he encontrado yo así Porque hay como centros emocionales Temas que se repiten Hablar yo de la violencia Pero quería hablar también acerca de la poesía Que hay en el libro de cuentos que has escrito tú Hay una suerte de poesía Vamos, en la misma selección de los temas Por ejemplo, el primer cuento Quizás podríamos comenzar hablando acerca de esto Porque el primer cuento de este libro Tiene un tono, si se quiere Un tanto distinto al resto O al menos en apariencia sería así Un cuento llamado Guerra Perpetua En el cual nosotros como lectores Accedemos, gracias a este milagro de la literatura Accedemos al mundo interno por un ratito De Georgette Vallejo Cuando Vallejo estaba Escribiendo Algunas de sus últimas líneas De sus últimos versos En medio del escenario de la guerra civil española ¿Cómo surge un cuento como este? ¿Cómo te apropias de pronto De la figura de Georgette? ¿Cómo lo haces aquí? ¿Qué es lo que te lleva a escribir un cuento como este, Emanuel? Bueno, voy a usar como herramienta La palabra que has utilizado tú, ¿no? A veces la literatura es un milagro La verdad, ese cuento De alguna forma se vino gestando en mi visión del mundo En cuanto a lo que yo considero Que César Vallejo Pues es el punto más alto De nuestra creación, ¿no? Literaria, sin ninguna duda Pero Esta creación de Vallejo También Es un legado que se ha mantenido vivo Gracias, sin duda En un primer momento A Juliette Vallejo Claro, espero que sí Yo pensaba En este contexto de guerra Que de alguna forma también Engloba la temática del libro Y pensaba En cuál es Digamos Nuestra figura representativa Más asolada O azotada Por la guerra, ¿no? Y en cuanto a creadores Pues pocos han sido probados Al extremo Como Vallejo, ¿no? Está también el caso De Oquendo de Amad No podría parecer Más contemporáneo Hablar Del gran poeta Enrique Veraste Pero pensé en Vallejo Porque me dio Y por eso es el libro que abre Es el cuento que abre el libro Me dio un poco La forma De lo que yo quería Narrar en conjunto, ¿no? Este horror Que a veces se vive también Desde la cultura Que reciben los actantes De la cultura Y que a veces Los avasalla, ¿no? En el caso de Vallejo Vallejo se defiende Con la espada de la poesía Pero es Giorgette La que lo ayuda De alguna forma A que este sueño Que es escribir Y esta apuesta ciega Y a veces Enloquecida Sea realidad Pensé también Que darle Darle voz A Giorgette Era algo novedoso Hasta donde yo había podido Rastrear No lo había visto Pero me encontré Me encontré de golpe Con esta voz, ¿no? De pronto Con una Giorgette Convaneciente Y es algo curioso, ¿no? Mi vida personal No tiene nada que ver Con la vida de Giorgette Pero ahí está Pero ahí está el milagro De la literatura Al que eso hacía referencia Oh, sin duda Y además Tiene Yo decía un tono Quizás no sea el término Pero ciertamente Es un cuento Que está ambientado En el pasado Uno podría decir Que los demás cuentos Del libro Son más contemporáneos En cierto sentido Y además Está narrado Desde una perspectiva Femenina Cosa que He encontrado interesante También porque Los relatos Dentro del libro Los demás, digo Son esencialmente masculinos Y siguiendo con el asunto De la poesía Que me parece Que está detrás O en buena parte De los cuentos Está este cuento Estructurado en torno A la figura De este mítico Hermoso poeta Peruano Que fue Juan Ramírez Ruiz ¿Cómo así ¿Cómo así llega la poesía A tu vida? Disculpa Si suena muy cursa Esta pregunta Pero al mismo tiempo Sé que tú mismo Has estado bastante Involucrado Con los movimientos Poéticos En la Universidad Villarreal Y siempre hay Un enorme espíritu Romántico Pienso En las personas Que se dedican A apostar por la poesía Hay algo hermoso En ello Contarías un poco Cómo es tu propio Involucramiento Con la poesía Bueno Yo creo que Como le ocurre A muchos La poesía Es un encuentro Portuito Que se disfruta A partir De la aparatuidad De esta dinámica Recibirla Ejercerla Tratar de involucrarse Con ella En el cuento De Juan Ramírez Lo que hay También es Una especie De ¿Qué te digo? De querella Contra la realidad En el sentido De que la poesía Ha sido Siempre importante Para la vida Los poetas Que destacan Son muy pocos Los poetas De los que se habla O de los que En torno a ellos Se arma Un discurso Cuando es la poesía De alguna forma El combustible Que nos hace ser Mejores En ciertas En ciertas formas De nuestra vida Y en este caso Puntual De Ramírez Ruiz Sí, en efecto Es una figura Mítica Yo llegué A Villarreal En el año 2009 Ramírez Ruiz Muere En el 2007 Entonces Hay más Estudio como yo Educación En Villarreal De alguna forma Las vivencias Que yo tuve También organizando En una revista literaria Mirando la realidad Tratando de Contrastar Mi mundo Con lo que yo leía Te cuento Yo he crecido En el RIMAC Me he criado aquí He vivido aquí Mucho tiempo Esa poesía Está ahí Incluso en estos lugares Órdidos En estos lugares Que pueden considerarse Desgarrados Por los abismos Sociales De la violencia Siempre hay Un nálito De poesía Yo encontré En estas figuras De Ramírez Ruiz Un poco también Un eje Para narrar Cómo dentro De la misma cultura La poesía También es relegada Combatida Como lo fue En el caso De Ramírez Ruiz Un poeta Que ha trascendido No solamente De nuestro país Sino que Del que se tiene Referencia Incluso en otros lugares No, no Sin duda Es muy bello Y pienso que Dices algo cierto También Me parece que En general Vivimos en un mundo O bajo una manera De ver mayoritaria Que te dice Que cosas como Las humanidades Son pérdidas de tiempo Puesto que Lo que uno tiene que hacer Es más bien Prepararse para ser Un buen consumidor Y por tanto Producir para poder Adquirir bienes Lo cual es por supuesto Una tontería Como sabemos Si la literatura Todo el tiempo Está recordándonos Precisamente eso Entonces hay un lugar Que nos ocupa mucho Y me ha parecido Muy bonito Bajo ese punto de vista De hecho Incluso quería Compartir Si me permite Ese Manuel Un poquito De la prosa De este libro Para ver O para que Más bien Los oyentes Y quienes nos están Siguiendo por Facebook Puedan por un ratito Recrearse Con este pedacito Que yo subrayé aquí Porque me pareció Que era evocado ¿Qué es esto? Una descripción Cuando algo está bien escrito Pues uno Como se dice Puede verlo Con los ojos de la mente Y aquí Un paisaje Citadino Muy acorde A lo que nos está contando Emanuel Dice así Breve y sucia Sin ritmo La garúa moja Las veredas Y las casas de quincha Despintan las fachadas Bajo el cielo Sin nubes Las calles se sumergen En una atmósfera gris Los transeúntes Resbalan Sobre la verma Y por seguridad Eligen caminar Por la pista Sobre la grava El grupo cruza Las últimas cuadras Del girón Trujillo Sin hablar A medida que avanzan Encuentran a su paso Escolares y obreros Policías que hacen turno En la comisaría Ambulantes Que trajinan Bajo carteles publicitarios Una vez que han atravesado El girón Chiclayo Y el tramo es libre Los transeúntes Avanzan en sentido contrario Se indigen al centro El grupo se detiene Solo al cruzar La alameda Calles que uno siente Que ha transitado Y que de hecho Probablemente haya transitado ¿No? Cuán importante El paisaje Pese a que Me parece No está nombrado Específicamente El rima Sino que aparece Más bien Algún otro nombre Que vendría a ser Santa María ¿Correcto? En realidad Ese cuento Me parece Que transcurre En lo que podría ser Una alusión Una mirada Del rima La literatura No es un espejo De las cosas Pero sí una evocación Y una recreación De la misma Pero sí Sin duda Te agradezco Que te haya gustado Ese párrafo Y sin duda Todos andamos Por la calle Todos Aunque vamos Enajenados A nuestras cosas A nuestro ritmo Vivir en el ritmo De la poesía También nos ayuda Un poco A tener una visión Más aguda De las cosas Estar más despiertos Más espabilados Yo creo que Aunque no es La función primordial De la literatura Vamos Si un libro Un cuento Logra También inyectarnos Esa mirada Pues es válido ¿No? Ya lo creo Yo creo que pienso Que pensar en la belleza Creer en la belleza Es fundamental Especialmente en épocas De locura Y de fealdad Como son estas épocas Que estamos viviendo ¿No? Sí En épocas de guerra Claro Oh, sí Me interesa mucho El proceso de gestación De toda persona Que escribe Por lo general Las personas Que vienen aquí Con libros Les pregunto Sobre cómo comenzaron A interesarse Por la literatura Pero Hablábamos hace un rato Sobre tu acercamiento A la poesía Pero Asumo también Que toda persona Que se interesa Por escribir Comienza siendo lector ¿Cuál fue tu caso? ¿Cuándo comenzaste a leer? ¿Cuántos años tenías? ¿Recuerdas algún libro? ¿En qué momento En qué momento Pasa esto Que nos pasa a todos Que nos quedamos Prendados de los libros? Claro Lo recuerdo Fue ya casi Avanzada Mi adolescencia Más o menos A los 17 años Es que yo me involucro Y caigo Pues ya de lleno Dentro de los libros Lo ocurrió Justamente con la poesía peruana Yo leí un libro De Javier Heró Leí el río Y ese libro Me deslumbró Me impresionó Incluso De una forma inconsciente Me ha ido rondando En algunas cosas Por ejemplo El epígrate que abre Hijo de la guerra Es Yo soy un río Que viaja dentro De los hombres Es una cita De Javier Heró Que tengo presente Y que de alguna forma Nos describa a todos Siempre hay un río Dentro de nosotros Siempre hay una cosa Bulliendo ahí Y en los cuentos De este libro también El río también Es una presencia Sí, mira que eso Es una cosa curiosa Porque no lo pensé así O sea, cuando yo Escrito los cuentos En ningún momento Pensé que el río Esté presente en todos Pero ya haciendo Una lectura Ya en el momento De la edición del libro Y del trabajo Con la editorial Y eso Me hicieron notar Que eso ocurría Entonces es también Un poco Lo que tiene que ver Con la literatura Hay cosas que están ahí Que de pronto Aparecen en el papel Se van fermentando Supongo también ¿No? ¿En qué momento Te das cuenta De que tienes un libro Entre las manos? ¿Cómo fue? Tenías textos dispersos Que reuniste Y dijiste Voy a hacer un libro De cuentos ¿Cómo fue? Sí, sí Yo tuve la suerte De una página Muy importante Que es Zona del Escribidor Dije El buen amigo Richard Primo Leyó un cuento mío En el Facebook Y esa también Es una nueva manera De crear Una nueva manera De acercarse A lo que es La producción literaria ¿No? Digamos A la par A lo tradicional Donde uno lleva el libro Al editor Recién el editor El editor Lo lee ahí Este buen amigo Richard Primo Leyó un cuento Me parece que fue Juanra En mi Facebook Porque yo Yo lo colgué En el Facebook Entonces A partir de ahí Fue que tuve contacto Con mi editor Que es Teófilo Gutiérrez El editor de Hipocampo Que además Por curiosidades de la vida Ha sido muy amigo De Ramírez Ruiz Que dijo Oye Ese cuento Me ha gustado Yo conocí a Juanra Vamos a hablar de él Y fue allí Que le comenté Que no solamente había un cuento Sino también que había Ocho cuentos más Al final uno Uno se descartó Y es el libro Que tienes Que tenemos aquí Qué interesante ¿Cuál se descartó? Hay algo que A veces las personas piensan Es que los libros Se hacen de principio a fin Así Pero que es un proceso Homogéneo Lineal A veces se descartan cosas En este caso ¿Qué fue? Bueno En este caso Se descartó la versión De uno de los relatos Que yo había escrito Que es la historia De una muchacha Que después de 12 años De que su padre muere A manos del sendero Ella guarda Un recorte de periódicos Con la noticia Traumatizada por ese hecho fuerte Ella vive en el presente En nuestro mundo Por eso el libro También se llama Hijos de la guerra Porque no relata la guerra La violencia Del conflicto interno Del terrorismo Pero sí las consecuencias Que tienen Sobre nuestra generación Que somos La tuya Y la mía Y de las que vienen También después De nosotros Tiene que ver Con la exclusión La marginación De ciertos sectores De la sociedad El hecho de mismo De cómo hemos construido Nuestras viviendas Tiene que ver Proporcionalmente Con el horror Del conflicto armado Interno Entonces Ese relato se descartó Y ese relato Derivaba También En la voz De una poeta Que es algo Que ya he escrito Después y he trabajado Luego Que es la poeta María Emilia Cornejo Se me han ido imponiendo Estos temas Que tienen que ver Con poetas Y es una cosa La verdad un poco rara Supongo que Se canta por mis lecturas De poesía y eso Pero me seducen Un poco estos personajes Caray Dicen que Alguien dijo No recuerdo quién De una manera un tanto irónica Un escritor ciertamente Que todas las personas Comienzan escribiendo poesía Cuando se dan cuenta Que la poesía Es muy difícil Comienzan a escribir cuentos Y cuando se dan cuenta Que los cuentos son difíciles Comienzan a escribir novelas Me parece que es curioso Porque siempre hay una admiración Hacia el poeta Que se entiende Como la figura más pura De todas De alguna manera Déjame hacerte una pregunta Que le hago También A los escritores Que pasan por aquí Por Entre libros En Manuel Es una pregunta imposible Pero Siendo imposible Me parece que es muy bonita Los intentos de respuesta siempre La pregunta sería ¿Cómo se escribe un cuento? Ajá Bueno Yo escribo un cuento ¿Cómo te digo? Me toma Me toma Bastante tiempo El hecho de ir pensando En una historia Yo tengo una idea Tengo una imagen Y a partir de esa imagen O de ese concepto Que yo puedo tener Por ejemplo Que puede ser De la creencia Del amor De la vida en comunidad A partir de allí Voy pensando Los temas Me vienen a partir De esa imagen Que he tenido Entonces Y al momento práctico Es sentarse a escribir Y no hay otra Es ajustarse bien Los dedos Y darle Y tratar de acorrear El teclado En mi caso Yo trato de escribir Lo que pienso Trato No hago notas Y no escribo Una primera versión De las ideas que tengo Y a partir de la lectura Voy conversando Con ese fragmento Que he escrito Que puede ser un párrafo Dos O una página Y a partir de allí Yo digo Acá puede haber una cosa Acá puede haber otra cosa Y a partir de esa Digamos de ese proceso Voy escribiendo Entonces Siempre tratando de ver Encontrar Cuál es el tono De lo que estoy contando Para mí es muy importante Encontrar No sé si el narrador No sé si el punto de vista Creo que más que eso Subyace encontrar el tono La melodía De lo que quiero contar Por ahí va Muy interesante Porque también hay melodía Ciertamente Creo que es una de las cualidades También de este libro Ritmo Como se dice Cadencia Fluidez En este estupendo Libro de relatos Hijos de la guerra Escrito por Emmanuel Grau Perdón Que nos está Acompañando Esta noche Y con quien ya estamos Cerrando esta entrevista Porque el tiempo voló ¿Qué te parece? Te agradezco Mucho la conversación Emmanuel Muchas gracias Gracias a ti César Te mando un abrazo Y un saludo Para todos Nuestros amigos De Entre Libros Un gran abrazo Hemos entonces Escuchado y conocido A Emmanuel Grau Quien ha escrito Este libro de relatos Llamado Hijos de la guerra Vamos a hacer una Pausa Y volvemos con Lo último de Entre Libros Nuestro Perú está lleno de historias Y de gente solidaria Acompáñanos por los caminos Que trazan las bibliotecas comunales En el país Ruta Literaria Mi nombre es Ernesto Orio Valenzuela Soy el conductor De la biblioteca Bosque Libre Ubicado Aquí en Aila La Mar de San Francisco Ayacucho Esa biblioteca Fue afectado El día 5 de septiembre De este año Del presente mes Seriamente Fue pues Afectado La parte del techo Los libros Han sido esparcidos Hacia el bosque El viento huracanado Fue devastador No solamente Los libros Sino muchos árboles Maderables Los sembríos De los pobladores De la zona Ha sido Muy, muy, muy Avanzados En todo el paso Del viento huracanado Sin embargo Hay intención De poder Confeccionar De nuevo Esta biblioteca El 24 25 Del presente mes Tenemos un Encuentro de escritores Aquí en el Breed Con una sede En esa biblioteca Con la intención De reincorporar Nuevos títulos Y presentar Un nuevo libro Y así también Recaudar fondos Para poder Seguir Haciendo Algo Por la cultura En esta parte Del país Muchísimas gracias Historias de solidaridad Y valentía Ruta literaria Ruta literaria Y es de esta manera Como se termina La emisión De esta noche De Entre Libros Muchas gracias Por haber estado Escuchando Es siempre Un gran gusto Para mí Poder comunicarme Contigo Poder transmitir Algo del amor Que siento Que creemos Todos los peruanos Tenemos que Sentir Hacia estos Maravillosos Artefactos Inmemoriales Artefactos Que nos ayudan A ser mejores A conocer Otras vidas A soñar A inventar Muchas gracias De parte de Kimberly Cero Y de parte mía Espero que estés Muy bien Y espero encontrarte El próximo sábado A esta misma hora Para más Más de lo mismo Chau